como tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo súper especial y una vez más estoy fuera de chile así es me encuentro en cuba específicamente en varadero donde a esta hora podemos ver que hay una linda puesta del sol a mis espaldas y atrás la puesta del arcoiris porque en ese tiempo estaba lloviendo y ahora en este momento está apareciendo estos arcoiris que van apareciendo acá aquí en varadero maravilloso y el agua en este instante está completamente calma con aguas cristalinas etcétera etcétera así que todo esto mucho más acompáñenme a recorrer en la tierra cubana aquí en el siguiente vídeo de mbc televisión chile bien chicos vamos a comenzar esta jornada conociendo la playa a esta hora el clima está completamente despejado vamos a ver qué tal el agua aquí en varadero vamos a ver qué tal las aguas de varadero cuba a ver qué tal hola la que está completamente como que está medio helado y tibio a la vez miren nada más las aguas que se que estamos viviendo aquí en varadero maravilloso y además sin olas oigan chicos mientras seguimos bañando aquí en en varadero justamente abajo de mi pie hay un pesito que me está siguiendo miren fíjense vaya como que el pez fuera mi amigo me está acompañando increíble bien chicos estamos precisamente en el siguiente punto aquí en varadero y en este momento nos encuentro aquí en la laguna de maya donde en este preciso momento vamos a hacer la actividad que es el snorkeling así que con esta cámara vamos a ver qué cosas hermosas podemos encontrar bajo el agua vamos allá ahora nuestro tip es bajar digo sentar y bajar wow que está completamente riquísima el agua qué hay muy bien chicos nos empezamos a alejar de esta hermosa laguna maya increíble cantidad de pecesitos así que vamos a ver el siguiente punto que vamos a conocer a continuación en la tierra cubana bien chicos ya estamos llegando al siguiente punto en tierra cubana nos vamos a conocer una cueva nos encontramos aquí en la cueva saturno y mira ya empiezo a ver las maravillas de cueva que está a mis espaldas mira mira ya ya comienza a oscurecer acá en la cueva la verdad es tremendamente grande y bien nada más bueno trato de subir un poquito el hizo de la cámara porque como pueden ver sí que está completamente oscura todo lo que es la cueva del saturno así que voy a tratar de probar estas aguas a ver qué tal tremendamente congelada como ves esta cueva me recuerda mucho al algo similar que lo vi en punta cana en el 2017 pues aquí estoy y ya estamos ya bañando en estas aguas de la prueba del saturno el agua completamente ladísima pero bueno eso es por el momento no más así que disfruten con las imágenes que tenemos acá en esta cueva cubana bueno chicos la verdad sin palabras que de este maravilloso lugar que se llama cueva del saturno vamos a seguir recorriendo todo lo que es el rincón de cuba así que let's go bien chicos llegamos a otro de los puntos más importantes de cuba me encuentro aquí ahora en la habana estamos aquí pisando precisamente lo que es la plaza de la revolución así que disfruten con las imágenes y algunos paneos de todo lo que es la capital cubana bien chicos en este preciso instante ahora estamos paseando lo que ahora es la habana vieja y la verdad es es completamente alucinante y al mismo tiempo impresionante a la vez por su escritura antiguas la verdad quedó fascinado estamos en este momento caminando por uno de los paseos más increíbles de la habana vieja y estamos aproximando a uno de los lugares más famosos como es en el caso de la bodeguita del medio bueno eso es algo imprevisto jajajaja en este momento siguiente recorrido nos fuimos ahora en un velero para hacer ahora el snorkeling que se llevó a cabo a pocos kilómetros del hotel donde estábamos y la verdad hay muchísimos peces si no me crean mire estas impresionantes imágenes en conclusión viví una experiencia en cuba con mi familia ha sido increíble y debo decir la verdad que de todas las playas del caribe que he visitado anteriormente este ha sido la mejor de todas bueno chicos bañándonos aquí desde las aguas cubanas cerramos este gran vídeo especial de nbc televisión chile con la puesta del sol que está detrás de las cámaras muchas gracias por ver este vídeo especial si te gustó denle like y suscríbase a mi canal de youtube y me despido saludándoles desde cuba y nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.